Con el chico de la corrida blanca, ese es el maestro y en detrás es su alumno, en honor a él se puso el mismo apodo, por eso le hicieron el chico de Armada. Ahí está, echando un cable, para dar por delante y para detrás, seguridad un poquito ahí. Vamos a ver, arriba chico, bien, 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 bien. Y en turno esta, Joel. Joel Rodríguez. Ahí se retan un poquito la normal. Bueno, pues ahí está, David, echando un cable también, a sus compañeros, echando ahí, pues eso, colocando el sueldo a los animales, porque a usted se hace, para ayudar también a sus compañeros. Bueno, pues ahí está, Joel Rodríguez, cogiendo al derrujo, y otra vez sale para la zona ahí, sacando el pecho. Bueno, pues venga, hasta aquí hemos llegado, que yo creo que... Ha habido un mérito por parte de vosotros, después cuando pasa algo de Navidad y Tres Frías de la Índica, adelante, los auténticos toreros que sois. Bueno, pues ahí están agotando un poquito más la medida, si cabe, desde brujo, defiendo honores también al respecto de los 40, desde luego. Gracias. Gracias.